Ellas son las palenqueras de Cartagena de Indias, el lugar más turístico e histórico de Latinoamérica. Decoran las calles con sus trajes típicos de tropicales colores, atrayendo la atención de transeúntes con exóticos frutos y dulces típicos de nuestra amada tierra. Para seguir para adelante, estas palenqueras decidieron unirse. Y conformaron una organización que les permite cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, lo que les ha permitido salir de la crisis económica en que las dejó la pandemia del COVID-19. Sí, gracias al apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, estas mujeres han podido organizarse y fortalecerse para mejorar la economía de su gremio. El proyecto ha tenido mucho éxito, incluso hasta sus familias se han ido involucrando. En el país ya son más de 410 las organizaciones solidarias lideradas por mujeres y alrededor de 7.760 beneficiarias, fomentando así la equidad de género en Colombia. Informa para ustedes, Yomari Benavides.